La insuficiencia renal aguda es un trastorno que se caracteriza por un deterioro de la función renal, es decir, de la pérdida repentina de la capacidad de los riñones para cumplir sus funciones. Los riñones forman parte del aparato urinario, junto con la vejiga, uréteres y uretra. Este aparato se encarga de formar y eliminar la orina. Los riñones, concretamente, tienen la función de depurar nuestro organismo de desechos. Filtran la sangre de sustancias tóxicas. Otra función es controlar la cantidad de líquido de nuestro organismo. Elimina el exceso y mantiene la cantidad que necesitamos, así como el equilibrio de componentes como potasio, calcio, sodio, fósforo, etcétera. En el caso de tener una insuficiencia renal, los riñones, al perder la capacidad de filtrar, dejan acumular en el cuerpo niveles de desechos que resultan nocivos. Se desequilibra la composición de la sangre y, por eso, es necesario un tratamiento intensivo. La insuficiencia renal se puede dar de dos formas. La aguda o crónica. La insuficiencia renal aguda, que es la que estamos tratando, se presenta de forma brusca y se desarrolla rápidamente, en menos de unos días. Suele ser derivada y una complicación de otras enfermedades graves. Así pues, el problema es que fallen algunos mecanismos de filtración glomerular, ya sea por consecuencia de la acción tóxica de determinados medicamentos, deshidratación por diarreas, baja tensión, cálculos renales que obstruyen los conductos, etcétera. Dentro de los síntomas se incluye alguno de estos. La disminución del volumen de orina o incluso su ausencia. Hinchazón por retención de líquidos. Heces con sangre. Disminución del apetito. Trastornos en el ritmo intestinal. Fatiga. Falta de aire. Desorientación. Presión arterial alta. Debilidad o náuseas. Tratar la insuficiencia renal aguda busca volver al correcto funcionamiento de los riñones, así como evitar que los líquidos y desechos que no se expulsan naturalmente a través de ellos no se acumulen mientras se restablecen. Para poder tratar la dolencia, es necesario saber cuál ha sido la causa concreta que ha originado el problema. Se suelen incluir la diálisis para eliminar las toxinas de la sangre y limpiarla. Y por otro lado, el tratamiento que incluye fármacos que equilibran la cantidad de líquidos en sangre. Un par de recomendaciones que te damos es cuidar la salud de tus riñones a través del estilo de vida saludable, mediante la correcta alimentación y ejercicio físico. Así como comunicarte con tu médico si tienes problemas renales para mantenerlos controlados. Cuida la salud de tu cuerpo en general. Recuerda que todo nuestro organismo está conectado.